Nosotros habíamos estado ya reunidos con gente de la cooperativa, justamente de esta cooperativa. Habíamos tratado de realizar un convenio, el convenio ha sido aprobado en el Consejo Superior y bueno, ahora estamos participando activamente, conociendo una problemática que realmente uno la desconoce y valorando la actitud asumida por esta gente que está tratando de hacer lo que a mí me parece que es sumamente importante, organizarse y tomar la recuperación de los residuos urbanos como un elemento sustancial para la vida de ellos. Y acá hay cooperativas de Villa María, de Buenos Aires, de Córdoba, donde cada una está contando sus experiencias y realmente son muy interesantes y muy importantes como para conocerla, ver y tratar de ayudar desde la universidad, por lo menos en apoyar algún tipo de organización que me parece que son las cosas que superan algunas situaciones que uno observa, organizado y distinto. ¿Y justamente de qué manera podría estar colaborando la universidad para el fortalecimiento de esta organización? Bueno, nosotros ya ha estado trabajando la Secretaría de Extensión, en realidad el convenio firmado con esta cooperativa sale de acuerdos de apoyo de gestión que ha hecho la Secretaría de Extensión con la gente de la cooperativa, algún apoyo de tipo tecnológico que nosotros podríamos estar brindando y fundamentalmente la cuestión de organizar la cooperativa para los objetivos que ellos se plantean, que realmente son muy importantes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!